Ok, después de ver la batalla de Shoto y como que visualizarme que seguía Bakugo y seguía este Deku Yo la verdad es que pensé que nada me sorprendería, dije a lo mejor Bakugo ha de tener como más potencia en sus disparos Y Deku pues nos va a mostrar los mismos trucos que ya mostró en su pelea contra este villano de la temporada 4 Que no recuerdo como se llama Y pues resulta que me sorprendieron completamente con estos dos capítulos Para empezar Bakugo nos salió con una mega evolución que lo volvió un personaje, que digo personaje personajeazo Y luego Deku se saca unas cosas y se convierte prácticamente en Spider-Man Pero en fin vayamos con el video Hola yo soy Awits y este es la review al capítulo 98 y al capítulo 99 de Boku no Hero Academia Boku no Hero Academia capítulo 98 y capítulo 99 Miren la verdad es que estos capítulos realmente me sorprendieron mucho Y pues curiosamente no vimos tanta batalla por parte del grupo 1B y de la mayoría de los personajes del 1A Pero en cuestión de Deku y Bakugo vaya que me han sorprendido Vaya que me han dado pues en verdad mucha felicidad ver como estos dos personajes van evolucionando de una forma tan diferente Aquí pues ya va sobrando la clase 1B Aquí no tengo nada que mencionar de ello ya que no me mostraron mucho Lo único que tengo que resaltar es que Monoma pues nos vendió humo Nos troleó con esta chica cocodrilo, esta chica lagartija, esta chica reptil Que nos dijo que sería importante y nada, no, no hizo absolutamente nada Y pues fue como el único relevante de la clase 1B Del resto pues hasta el momento no hemos visto absolutamente nada Todavía nos falta ver la final de la batalla entre el grupo de Shinzo y el grupo de Deku Pero pasamos a hablar ya de Bakugo y de este Midoriya Para empezar Bakugo vaya que realmente sorprendió a todos Inclusive hasta los mismos personajes que estaban como espectadores dentro del anime Y es que Bakugo pues parece que ya estamos viendo como ya más notoria la evolución Más notorio todo lo que ha estado trabajando desde la primera temporada He notado que mucha gente realmente le tiene mucho desprecio a Bakugo Y lo tratan súper mal Pero a mi parecer Bakugo realmente es de esos personajes que Te lo muestran como un ser bastante desagradable Y al paso que va corriendo la serie vamos viendo como Ya poco de a poco va cambiando Y como pasa de ser un personaje tan desagradable A un personaje que tú ya podrías catalogar como un ejemplo a seguir O como uno de los personajes favoritos Aquí pues me explico Bakugo llegó pues súper este Súper inflado a la clase de héroes Con el lego completamente alto Porque todo el mundo le decía que su poder era de los mejores de todos Y pues llega ahí y se encuentra con Todoroki Se encuentra que Deku ahora tiene poder Y pues todo esto le va golpeando de a poco el ego Y pues Bakugo le quedaba de a dos O quedarse derrotado ante otros héroes que iban incluyéndose en su propio grupo O hacer algo al respecto Ver sus propias debilidades y comenzar a trabajar con ellas Obviamente Bakugo al ser tan orgulloso eligió el segundo método Y pues también al ser tan orgulloso Pues aún mantenía como ese distanzamiento Y aún mantenía pues muchas de las cosas que pues Con lo que la conocimos Con lo que nos presentaron al personaje Pero pues íbamos viendo que pues Bakugo Pues sí se fue trabajando desde la primera temporada Y de hecho uno de los momentos que a mí no se me olvida Y que realmente valoro mucho del personaje de Bakugo Es cuando están en la cuarta temporada peleando O más bien haciendo su prueba para su licencia de héroes Donde están con un montón de niños Hay un niño que se encuentra completamente aislado Que esos niños pues también estaban mega inflados Y Bakugo pues llega y les dice una genial frase En la cual pues dice que tiene que dejar de lado Ese orgullo y tiene que dejar de lado esa personalidad Porque lo único que lo va a llevar es a un mal camino Y aquí Bakugo vemos que se está hablando a sí mismo En su versión pasada Entonces realmente Bakugo pues Aunque no lo parezca Y aunque muchas personas no lo quieran ver Bakugo se ha trabajado mucho desde que lo conocemos Y ahorita pues estamos viendo Ya una enorme evolución en él Ya estamos viendo pues Más notorio todo su cambio Aquí pues ya vemos que Ya no es el personaje explosivo que se lanza Y pues deja a todos a su suerte Aquí pues ya decide trabajar en equipo Decide apoyar a los suyos Y pues también no es porque Él se considere el mejor de todos Y que nadie está a su nivel No, él también considera que puede fallar Que puede ser derrotado Por eso le dice a su equipo Yo los protejo y ustedes me protegen Este realmente Bakugo pues Si este la rompió Y si se convirtió en un personajazo Realmente me sorprendió mucho El ver ya este lado de Bakugo El ver como Bakugo se vuelve este personaje Y pues todavía nos falta mucho más De Boku no Hero Academia Y me intriga en verdad Ver que tanta evolución más va teniendo Bakugo También durante esta temporada Lo hemos visto dialogar con Deku El mostrar esta rivalidad Obviamente pues se viene todavía su orgullo Y su esa personalidad De insultar a Deku Pero él está haciendo su mejor esfuerzo Para derrotar a Deku Para derrotar a All Might Y para demostrarle a All Might Todo lo que vale Entonces Bakugo realmente lo amé Y realmente me sorprendió en estos capítulos Y ahora vayamos con Deku Deku es el protagonista de esta historia Entonces pues a él en todo momento lo vamos viendo En todo momento vamos viendo la evolución que va teniendo Y en todo momento vamos viendo Qué tanto porcentaje va adquiriendo del One for All Y que tantas habilidades va ganando Su shoot style y sus disparos con sus guantes Pues eran como los pequeños power up que iba ganando Y pues desde la batalla que tuvo contra este villano Que de nuevo repito se me olvidó su nombre De la temporada pasada Nosotros pensamos Aquí Deku ya derrotó por sí solo a un villano Ya derrotó por sí solo a alguien que este Que ni héroes profesionales pudieron Entonces pues creo que ya estamos Viendo como el pico de Deku Porque inmediatamente después de eso Vemos la batalla contra el grupo 1B Entonces pues decimos A lo mejor Deku va a repetir estas acciones A lo mejor Deku pues No va a mostrarnos nada Porque no le hemos visto Entrenando de otra cosa Si acaso pues tal vez Utilizar un poquito más del One for All Y demostrarnos que ya maneja Un poquito más el porcentaje Pero Horikoshi pues aún nos tenía Varias sorpresas guardadas del One for All Y fue bastante impactante El ver como Deku al momento de atacar a Monoma De repente comienza a perder el control Y comienza a sacar una especie de látigos Y como este cuerpo no puede dominarlo Y pues realmente yo me quedé así como ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ya después vemos este nuevo sueño Esta visión de Deku con este portador Del One for All Y vemos como le explica Que está obteniendo su don Y como aparte de ese don Va a tener el control de otros 5 dones Entonces pues yo dije Wow, o sea el One for All Realmente no es lo que ya nos habían explicado antes Todavía tenía muchas más etapas Y pues realmente me fascina Y me encanta El como Horikoshi pues me está manejando En estos capítulos del One for All Y pues yo quiero pensar que estos 6 poderes Ya nos quita a este All Might Obviamente porque él era una persona sin don Y también nos quitan al primer portador Porque él tampoco tenía un don Se lo dio su hermano Que también este Ya encajaría mucho el porqué El One for All es como El rival es como El Es como el opuesto del All for One Ya que pues ¿Cómo quieres vencer a Alguien que roba Y se queda con habilidades Con simplemente fuerza bruta? Aquí vemos que pues también Se van recolectando Más este Más poderes Más habilidades Del resto de los portadores Aparte de sus propios sueños Y su propia voz Lo que dejó atrás Entonces Realmente me encanta mucho esto Tal vez muchos lo vean como Un power up descabellado O tal vez a muchos No les agrade del todo Pero a mi parecer A mi punto de vista Siento que esto Deja mucho mejor parado Al One for All Y me deja mucho más fascinado Que simplemente tener fuerza bruta Y ser como tan Fuerte Y tan poderoso Únicamente con los músculos Entonces Realmente me encantó esto Y por lo que se ve En los siguientes capítulos Vamos a ver como Deku maneja este poder Este poder de tentáculos Que es de otro portador Y pues yo creo que igual Este Deku Ya en el futuro de la serie Nos irá No solamente aumentando El nivel de porcentaje Que es del dominio Del One for All Sino que también Vamos a ir viéndolo Manejar otro 5 Queer Otro 5 Kosei Y realmente También esto Me amplía muchísimo En Cómo será el futuro De Boku no Hero Ya que Deku Pues tiene muchísimo Que mejorar Y tiene muchísimo Que hacer Durante El futuro De esta serie Entonces Se nos viene una serie Bastante larga Digo no sé cómo Este en el manga Actualmente Yo no leo el manga Pero Yo quiero pensar Que a lo mejor El manga Como este Hoy en día No es ni la mitad De lo que le ha de faltar A Boku no Hero No ha de andar Ni en los capítulos finales Quiero pensar Y pues también me pregunto Cómo Deku se está fortaleciendo Se está Tiene como ya Esos Este Tenemos esas pistas De que va a aumentar Su habilidad Bastante Pero A mí me preocupa mucho Y me Pone a pensar Cómo estará Shigaraki Quien es Por así decirlo Lo opuesto a Deku Quien es el futuro All for one Y pues Realmente Yo sí me siento O más bien En mi pensamiento actual Yo digo que Shigaraki No alcanzará Este El nivel necesario Para ser un villano Adecuado para Deku Siento que Shigaraki En muy poco tiempo Se quedará Atrás de Deku No sé Es mi pensamiento A menos de que Pues nos digan También que Shigaraki Tenga un incremento En sus habilidades Que tenga pues Algún power up En el futuro Yo a Shigaraki Pues realmente No lo veo como un villano Que le oponga Mucha dificultad A Deku Este Será cosa como De ir viendo En el futuro Pero Este Ya les digo Que a mí me encantó Mucho Cómo va evolucionando Todo el concepto Del one for all Y cómo va evolucionando Los poderes De Deku En estos capítulos Y pues bueno Estos fueron Mis comentarios Con respecto A Deku Y a Bakugo Que fueron los que más Sobresalieron A mí me hubiera encantado Que el sujeto Del azúcar Que Esta Este ¿Cómo se llama? De la cinta Tuvieran un poco más De protagonismo Pero es que Es como Les dije En el video pasado Con el chico De la cola Y con Ida Se me hacen personajes Que no es que Les pueda sacar Tanto cubo No es que podamos ver Una evolución Esos poderes Tan grande Y pues también Han sido personajes Muy Escondidos Dentro de la clase Por lo que Su personaje Tampoco destacaría Entonces Que no me mostraran Mucho de ellos También lo veo No lo veo Como tan Caótico No lo veo tan mal De Jiro Pues ya igual A finales de la temporada Pasada Pues vimos Este un poquito Más de ella Vimos este igual Un cambio de mentalidad De ella Entonces de Jiro Igual Aunque no me hayan mostrado Mucho No me afectó Realmente tanto La batalla De Deku Y este mono No ha terminado Por lo que En el siguiente capítulo Tal vez veamos Un poquito más De Mineta Un poquito más De esta A Shido Y de esta Uraraka Que por cierto También tuvimos Este También tuvimos Un momento Ochako Deku Cuando esta Uraraka Pues se acerca E intenta salvar A Deku Realmente me encantó Porque Ese momento También nos va mostrando Pues un poco más De esta Uraraka Ya que en las primeras Temporadas Pues la vimos Pues motivada Por el dinero Motivada Por ayudar A la economía De su familia Y ese ser El como Su inspiración Para ser Una heroína Pero aquí Ya vamos Conociendo Un poquito más Vemos que Pues su Uraraka Le va agarrando El amor A ser una heroína Pero no tanto Así por el dinero O no tanto Por cosas Materiales Sino porque Va viendo Como puede No solamente Ayudar A sus padres Ayudar Al mundo Sino que también Ella quiere ser Un soporte Quiere ser Una persona En la cual Hasta los mismos Héroes Se puedan apoyar Se puedan ayudar Ella quiere salvar Hasta los héroes Entonces También Aunque sea muy breve La participación De Ochaco En este último capítulo También es un Momentazo Porque vamos viendo Como su mentalidad Va cambiando Como su motivación Que al principio Era material Ahora va siendo Ya digna De una heroína Entonces Ochaco También Se merece Un reconocimiento En estos dos capítulos Pero bueno Ese fue Todo el video Acerca del capítulo 98 Y el capítulo 99 De Boku No Hero Academia Espero que les haya gustado Y cuéntenme Que opinan De estos capítulos Que opinan De El power up De Deku De lo que se viene Hacia el futuro De Boku No Hero Academia Realmente sería Bastante interesante Conocer su punto de vista Y pues nada Nos vemos En un próximo video Adiós Gracias por ver el video Porfa Si te gustó Regálame un like Y suscríbete a mi canal Eso te lo agradecería Muchísimo Pasa una excelente noche Y nos vemos En los comentarios Y si no Nos vemos En un próximo video Hasta luego